¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amiguitos del mundo de Alessandra! Hoy vengo acompañada de... un ser misterioso y aquí atrás un fantasma. ¿Y quién es este espantapájaros que está al lado tuyo, Alessandra? Mi tío Alberto. ¡Oh! Y poned en los comentarios ¿Quién es el ser misterioso y el fantasma que tengo aquí atrás? A ver si lo adivinan. Pues entonces le decimos a todos ¡Bienvenidos a Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno chicos, vamos a empezar a preparar una calabaza de Halloween. ¿Cómo bien ver? Es una calabaza normal. La podéis comprar en cualquier supermercado. Y como veréis, pues es una calabaza de Halloween. Que viene vacía, viene sin pipas. Para vosotros prepararla. Y vamos a comenzar a prepararla. ¿Ok chicos? Para ello, tenemos aquí el material necesario para preparar la calabaza. Exacto. Tenemos dos calabazas. Una que le hemos ya preparado con un rotulador. Le hemos hecho los ojos. Y la otra que no la hemos hecho todavía. Espera, espera, a ver Sandra, vas muy rápido. Me habrás que explicar un poquito más lento a los amiguitos. Hoy estás totalmente bruja. Hay que preparar las calabazas. ¿Qué queréis hacer al tuntún? Podéis hacerlo. ¿Qué queréis darle un toque más profesional? ¿Qué hacemos? Con un rotulador, marcamos como queremos que sean los ojos y la boca. Y en la otra, por ejemplo, si nos da tiempo, la vamos a hacer al tuntún. Sin previo del preparatorio. Si os equivocáis, que veis, oye, pues este ojo me ha salido así o no lo quería asado. Pues nada, un poquito de algodón, alcohol. Y lo pasáis por encima, se borra lo que habéis dibujado. Y es tan fácil como eso. Aquí Alberto ha preparado esta calabaza, estos ojos y esta boca. Pues venga, va a proceder y os dejo con él, que os va a ir explicando cómo funciona. Mientras tanto, no perdáis de vista a ese ser misterioso que tenemos ahí. Ser misterioso. ¡Uh! Se ha ido el fantasma. Madre mía, seguro que vendrá en un ratito. Sí, también ponéis... Mirad la decoración que tenemos preparada. También ponéis en los comentarios si es chica o chico y el fantasma igual. Claro. Que se ha ido. Se ha ido, se ha ido, pero ya volverá, ya volverá. Venga, pues ya puedes empezar cuando quieras con... Ah, por cierto, veis que la tenemos en un plato. El plato no está en plan decorativo, no, no. El plato está para que todos los restos, aunque la calabaza, como os han explicado, viene ya limpia, ¿no? Por así decir. Viene con poquita carne, le podríamos decir. Pues aún así, lo poquito que tenga, lo vamos a ir echando al... Mamá. Al plato. Enseña a la bruja, que es igual que yo. La bruja piruja. Por ahí hay otros... Hay otras cositas por ahí, mira qué bruja. Por ahí hay una mano. ¡Eh! Y por aquí hay una mano, sí, 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 se ve la mano mecánica. Bueno, ya te puedes poner a preparar tu... Lo primero que hemos cogido ha sido un... Cuchillo, que esté bien afilado, que tenga punta. Bien afilado. Sobre todo para hacer luego los cortes de recto. Y lo que hay que tenerles cuidado, ¿eh, chicos? Si vais a hacer esto... Vamos a cortar lo de dentro primero, para vaciar la culpa. Llamar a un adulto, que te puedes cortar. Sí, con mucho cuidado. Y encima eso está durito. Sí, claro. Es seguro, si a él le cuesta, a nosotros no digáis. Exacto. Pero bueno, ¿y el semisterioso qué hace? Ni idea, haciendo así con el martillo. Pero que con mart... Martillo. Que eso no es un martillo, eso es un mazo. ¿Qué es eso? Yo me parto. Bueno, esto como veis, amigos, es un vídeo totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver. Bien, puedes dejarlo en el plato, o si no, tienes aquí el otro plato con la calabaza. Ya como tú veas. ¿Qué hace ser misterioso? A ver, qué enfoco, qué enfoco. ¿Veis, chicos, qué poquita carne tiene? ¿Lo veis? Pues simplemente es coger una cuchara... Pues esto que es de... ¿De qué? De helado, ¿no? Una cuchara de helado y quitamos las pipas, si apenas tiene carne. Esta para cocinar, puede ser que no. Que estas son especiales para... ¿Pero ser misterioso? Para helado. ¿Este es el misterioso? A ver, Alessandra, que te vean tus amiguitos. ¿Cómo estás de guapísima? ¿Este es el misterioso? ¿De qué vas vestida? Díselo, de... De bruja. De bruja piruja. Mira, mira, otra vez, otra vez esta. Mira con la mano. Esta o este o esto. Bueno, esta, este o esto. De verdad, porque puede estar... Puede ser una chica, un chico. Un chico. Siéntate, siéntate. No. Siéntate, claro, que si no... Que si no tus amiguitos no pueden verte. Venga, a ver. El ser misterioso ha cogido la mano y se ha llevado el corazón de la calabaza. No os digo nada. Mirad que rápido la ha limpiado. Esto es rapidísimo. Simplemente es eso. Sacarle bien. ¿Cuánto puede durar una calabaza una vez que la preparemos? Antes de... Pero espérate, si tú no tienes que decirlo, tiene que decir él. Que es el profesional de esto. ¿Cuánto puede durar una calabaza? Según el tiempo. De 5 a 10 minutos. Pero en lo que es en exposición, quiero decir. Ya una vez que la tengamos preparada... Después estaré limpia. Porque como la... Vamos a hacer la pipa, vamos a hacer la pulpa. Sí. Y ya estaría limpia. Entonces... ¿Está limpia? ¿Está bien limpia? Sí. Vale, pues dame el plato. Dame el plato si quieres. Acércame el plato. Alessandra, para atrás. Que no... Que si no, no vemos a tu tío hacer la calabaza. Yo lo que quiero decir es cuánto tiempo la pueden dejar así en exposición. Porque ahora la vamos a preparar. Y entonces... Cuéntale a los amiguitos del mundo de Alessandra. Una semana puede durar... Antes de que se quede de pocha. ¿Cuánto tiempo? Según una calabaza. Pero una vez que la vacilla te dura poco tiempo. No se dura mucho tiempo. No, ¿verdad? Dos o tres días. Dos o tres días para que quede bien, ¿no? Vale. Entonces empezamos ya, ¿no? A dibujar, ¿no? Ya la he enseñado. Sí, sí. Venga, ya podemos preparar. Vamos a... Que se va a concentrar. Ahí ya quedan unas poquillas pipillas, estamos viendo. Pero bueno, no pasa nada. Venga, concéntrate. Concéntrate, concéntrate. Ya está... Ya está... Ya está liado el... El ser misterioso. Ya está liado. ¿Quién eres? Eso digo yo. ¿Quién eres el ser misterioso? ¿Eres chica o chico? Bueno. Eso no nos ayuda. ¿Ella o él? Nada, ni caso. Nada, nada. Vamos a ver cómo... Está sordo. Vamos a ver cómo se centra. Con mucho cuidado, ¿veis? Mete el cuchillo con mucho cuidado. Lleva su tiempecito. Lo queremos hacer en directo para que lo veáis. Si vemos que se complica un poquito porque le tengamos que dar un buen tajo, pues veréis como que... Pues eso, como que damos un quiscar rápido mientras lo hacemos. Pero espero que lo podamos hacer sobre la marcha. Chicos, llevo las uñas pintadas. Mira, enséñale las uñas. Ey, ¿qué te he puesto en la cara? Un punto. Un lunar, un lunar. Un punto, le llamé. Un lunar. ¿Pero qué hace mirándome? Ese es misterioso. Es porque te quiere enganchar. De esta noche no pasa. ¿A nene no lo enganchan? A tu tío. A tu tío. ¿A tu tío no lo enganchan? Es que le llamamos nene, pero se llama Alberto. Claro, tú le llamas nene por plan cariñoso porque es tu tío. Pero se llama Alberto. Se llama Alberto, eso es. Es que yo no sé por qué le llamo así, pero... Tú le llamas así porque nosotros le llamamos así. A ver. ¿Y el fantasma? ¿Dónde estará el fantasma? Sí, sí. Seguro que viene a darnos un susto el fantasma. Seguro, segurísimo. Vamos a ver que ya va a salir el primer ojo. Uy, qué guay. Estoy deseando... Alessandra, cuidado... Con la vela. Con la vela. Eso es. Si ya te lo sabes. Se ha apagado. Sí, claro, porque con el movimiento... Ahí está. Mirad, mirad, mirad. Qué susto da. Guau, ha quedado fabuloso. De ahí no se mueve. Ahora, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar unos retoques más? Dile a los amiguitos que estás haciendo. Por recortando este sobrante para que luego tenga otra vista. La calabaza. Habla con miedo. Con miedo, venga, habla con miedo. Estamos en Halloween, no estamos en una casa. Estamos en Halloween. ¿Y el otro no se calla? Sí, y el otro no se calla. ¿Y el otro o la otra? Ese no se calla. ¿O esa? No se calla, macho. Está acá. Ahí está, Lía. Con el martillo, que no para de dar así un golpecito. ¿Pero qué hace? Me está haciendo así. Claro. Porque el ser misterioso, yo creo que viene del más allá. ¡Uh! ¡Uh! No te digo nada. Y el fantasma no viene. El fantasma tiene que estar por ahí. Lo estoy escuchando. Haciendo ruidos por ahí. ¡Fantasma, a ver! Ahí. Está sordo. Está sordo. Es... Este o esta. Está sordo. Este. Pero vamos a decir este ser misterioso. Ya que cada cual interprete si es hombre o mujer. Ser misterioso. Como no para, también ha apagado usted otra vela. Si es que no paran. Si es que no veas. Vaya. Pero... Mira lo que ha hecho. Ha apagado. Una vela con el mazo. No, si al final la va a liar parda. Sí, sí, sí. Le ha puesto una mano así. Venga. Pues este ojo estaría ya. Ese ojo ya está. Muy bien. Vamos a por el otro. Vamos a por el otro. Vamos a por el otro. Aleksandra. Deja un poquito a tu tío que pueda trabajar con el ojo. Siéntate, siéntate. Siéntate. Haz cosas de brujas. Que te vean tus amigos. De bruja, piruja. Anda. ¿Sabes lo que te podría haber puesto? Una nariz muy grande de bruja. Con verrugas. ¿Qué? ¿Habrías asustado mucho a tus amigos? ¿Sabes, Aleksandra? ¿Habrías asustado a tus amigos un montonazo? Que no se calla. Pero ¿y tú menos? Si no paras. Pero mira, mira. Solo con el martillo. Uy, me da que alguien va a asustarnos. Y no va a ser exactamente el fantasma. Sino el espantapájaros. Espantapájaros. Di algo para los amiguitos del mundo de Aleksandra. ¿Y el fantasma dónde está? Ahora vendrá, ahora vendrá. Espantapájaro está tan sumamente concentrado en el corte. ¡Venido! ¡Venido! ¿Qué dices? Yo no sé, me parto. ¡Barrito! ¡Barrito! ¡Venga, claro! ¡Barrito! 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 No te digo nada. Ya, vele. Ya. Bueno. Nada. Esto es aquí en plan guay del Paraguay. Oh, yo estoy llorando, chicos. ¡Venido de risa! Claro, yo me estoy partiendo de risa esto. Está llorando. A ver, espantapájaros. A ver, a ver qué tienes que ponerte bien. El... Yo soy el espantapájaros. No, tú tienes el espantapájaros. Y eso que me dice Trán no es su nombre. No, 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 no. Eso es decoración. Que hemos preparado toda la decoración. Pues ese es nuestro rollo. Con el otro ojo. Con el otro ojo. Mira, el otro ojo ya lo tiene casi listo. ¡Ay, ya lo tiene listo! Bien, 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 bien. Oye, ¿la calabaza tiene nariz? Pregunto. ¿Eh? ¿Tiene nariz la calabaza? Ya según. Si quieres ponerle nariz o no. ¿Pero qué es lo bonito? Con nariz, sin nariz, ¿no? Sí. A mí me gusta sin nariz. Me pones sin nariz. Ya me gusta para... Sin nariz, yo creo que... ¿Cómo huele? ¿A qué huele, Alessandra? Que huele a calabaza. Yo dibujo... Yo dibujo sin nariz. Yo pinto sin nariz a... A los muñecos. No, no le quiero poner nariz. Porque si luego sale mal, hay que borrarlo. Me he quedado en la guardería. ¿Ser misterioso? ¿Qué piensa usted? ¿Con nariz o sin nariz? ¿Sin nariz? Nada, fuera nariz. Vale, muy bien. Le hemos entendido. ¿No son los dos iguales? Venga, muy bien. Y ahora ya vamos... No se calla. A ver, vamos. Enseñale a la cámara... Enseñale a la cámara los ojos. Estupendo. Venga, pues ahora ya vamos para por la boca. Lo que vamos a hacer, una vez que haya finalizado con la calabaza, es... Meter dentro de la calabaza... Velas. ¿Pero qué hace? Unas velas súper chulas. O son velas, chiquititas... ¿Vale? Que están encendidas. Bueno, esta parece que no, pero sí, están encendidas todas. Y es lo que vamos a hacer. ¿Qué hace ser misterioso? Quitándose el... Ah, claro, para tapar luego la calabaza. Muy bien, muy aguda. O muy agudo. Porque como sabéis, no sabemos todavía si es chico. ¿Lo van a descubrir o lo van a descubrir? Eso es. No, pero está difícil. Porque el ser misterioso... Parece un chico, ¿eh? Como estás y medio haciendo el tonto. No, pero no es que parezca un chico. Es que no se sabe si es un chico o una chica. Lo que sí puedo decir es que esos pelos que lleva... Son de gallo. Son de gallo. Venga, vale. Vamos a... ¡Uy, fantasma está ahí! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha metido! Que yo estaba mirando para allá. ¿Dónde? ¡Fantasma! ¡Vuelve por donde has venido! ¡Vete! ¡Que te lo venía! ¡Vete! ¡Uy, nos ha hecho caso, se ha ido! Pues menos mal, porque nos ha metido un susto de muerte. ¡Hombre, a mí me ha asustado este espantapájaro! El espantapájaro. ¡Ah, sí! Y ha empezado a ser gajajaja. Me ha metido un susto. ¿Te ha metido un susto? A ver... ¡Que me quería ayer ahora que viniera! Vamos a ver cómo va, cómo va. Muy bien. ¿Con la boca abajo? ¿Te cuesta trabajo? Un poquito, ¿no? Lo estoy haciendo a ojo ya, porque ya lo... Se me ha borrado. Le estamos drasteando tantísimo. Claro, lo suyo es hacerlo mejor que con un rotulador, con un permanente, ¿no? Con un rotulador permanente. Yo creo que es lo suyo. ¿Para qué así? ¿Por qué? Porque está soltando agüita la calabaza. Su propio jugo. Entonces, ¿qué pasa? Que se está borrando un poquito lo que es el formato del ojo y de la cara. Pero no pasa nada. Con el martillo. Con así. Sí, ¿no? Para mí. A ti, ¿no? Que te va a zumbar. ¿Quieres decir? Sí, ¿no? Pero que no pasa nada, amigos. Que lo suyo es, pues eso, hacer un poquito lo que queremos hacer, el formato de lo que queremos hacer y luego ya un poquito a ojo. Mira, ese cacho parece como que se corta mejor. Sí, esa parte. Tiene que hacer el colmillo. A más largo. Sí, pero parece que se corta mejor, ¿no? Ese lado. Ahí vamos. No, el fantasma se ha esfumado. Venga, vamos a ver. Me escondes. ¿Te escondes? ¿Por qué? Por el fantasma. Alexandra, cuéntale al fantasma. Uh, ten cuidado. Cuidado que ha movido. Uh, se va a caer, se va a caer. Estale quieta, Alexandra. Eh, eh, Alberto. Que se cae el muñeco. Porque Alexandra no para. Alexandra no para. Ahí. Alexandra, tienes que estarte tranquilita. Tus amigos. No te van a reconocer. Cuidado con el cuchillín. Tus amigos no te van a reconocer. ¿Qué es eso ese? De calabaza. Eh, ¿me estás escuchando? No. Que tus amigos no te van a reconocer. Te de bruja piruja tan revoltosa. Pero me puedo quitar el gorro. Uh, uh. Ahora, ¿qué ha pasado? Se ha apagado el flash. Pero seguimos aquí. Un momentito. ¿Me puedo quitar el gorro? No, un momentito. Ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué ha pasado? Muy fácil. Que el teléfono se ha recalentado. Y se ha puesto en plan de Halloween. Y ha dejado, nos ha dejado aquí a todos a oscuras. Así que hemos aprovechado mientras que enfriamos el teléfono. ¿Cómo he enfriado el teléfono en 0,0 segundos? Pues metiéndolo en la nevera. Del tirón. No me lo he pensado dos veces. He dicho, a la nevera vas. Y mirad, ya estamos aquí. Alexandra, sonríe a tus amiguitos. Alexandra es que se ha quedado muy pillada. Y mirad, chicos. Qué bonita calabaza tenemos aquí. Espectacular la calabaza. ¿Cómo le ha quedado? El ser misterioso. Quiere romper la calabaza que ha hecho. Oye. Pues no. Porque entonces vamos todos los amiguitos del mundo de Alexandra por ti. Quiere romper esta y esa. Mira lo que acaba de hacer tu tío, Alexandra. Bueno. Bueno. La ha echado la cera por encima. Para que parezca más Halloween. Esto yo no me lo esperaba. La verdad es que ha sido una sorpresa. Aquel ser misterioso yo pienso que se esperaba de todo. Ten cuidado. Un híbrito. Mirad, mirad. Esto es cosa del director, ¿vale? ¿O la otra está loca o loca? Sí. ¡Oh! No te digo nada. Menudo. Como para ir a comer a un sitio terrorífico con estos dos. Yo creo que se asustan más. Los que están trabajando como en la casa del terror. ¿Sabes? Mirad, chicos. Mirad. ¿Qué vas a liar? Esto es. Las mismas velas. La cera de la vela. La está echando por la calabaza. Para que quede muy de Halloween. Y dentro. Quiero que lo veáis. ¿Lo veis? Ahí están. Están las velitas que os he comentado antes. Como veis. La cera de la vela. Cuando se enfría. Deja como una capa blanquecina. Pero que en lo que es este trapito. Lo hemos puesto que será para tirar. Pero esta que veis aquí. Cuando se quede fría. Se quita en un momento. No tarda nada. Bueno. A ver. ¿Qué quiere hacer? Por ahí, ¿no? Como por la nariz. Quiere taparla. Muy bien. Pues esta es la calabaza terrorífica que tenemos preparada. Para este Halloween. Esta otra calabaza lo que vamos a hacer es prepararla. Y os la vamos a mostrar en unas fotos que os pondremos próximamente. ¿Vale? Más que nada porque si no nos tiraríamos una hora haciendo vídeos. Y claro. El móvil otra vez pasaría lo mismo. Que se me calentaría de tanto tiempo grabando. Bueno. Mientras yo hablo aquí. El ser misterioso no para. No para. Madre mía. No se calla. Ahí tenemos la calabaza de Halloween. Estamos muy contentos con esta calabaza. Ha quedado. ¿Cómo ha quedado con la calabaza? Estupenda. De 10. Venga. Pulgares arriba, chicos. Pulgares arriba. Eso. Muchos pulgares arriba. Bueno, amiguitos del mundo de Alessandra. Esto ha sido todo. Dale al like Dale a la campanita Para no perderos ningún vídeo Nuestro Suscribiros Y os enviamos muchos Besos Despídete espantapájaros Los amiguitos ¿Cómo te despides? Adiós chicos Adiós Adiós